Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día Noveno Querido Padre Celestial, Señor, sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde Tú nos espera a todos. Cuando Tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la Patria Celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en Tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego, mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista. De las personas que Tú quieres, que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación. Que es que lo conocemos con el Purgatorio. Por eso esta novena, estos nueve días, están dedicados a las benditas almas del Purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de Ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar. Como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada, esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas. Todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande. Por eso entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza, de ese dolor que hay en tu corazón por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí. Gozando o en este sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, o sea, el gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento. Un día naciste para el mundo, y tus padres te rodearon de cariño. Eras una bella criatura, y tu inocencia fue cautivando a todos los corazones de tus seres queridos. Por el paso de tu vida, siempre dejaste huellas de amor. Hoy naces a la vida perenne, a disfrutar de la herencia celestial. Hoy te entregamos para que disfrutes a la vista de la familia celestial. Todos te queremos, y te damos un abrazo fraternal. Sé que eres el encanto de nuestro Padre celestial, por las huellas que has dejado por el paso terrenal. Hoy te pido, oh Padre celestial, que este hijo esté bajo tu mirada paternal a su llegada triunfal. En la tierra hay un llanto, pero sé que cuando tu poder celestial lo reciba en el cielo, habrá regocijo y paz, y muchos abrazos fraternales. Es la llegada a la verdadera paz, al verdadero hogar, y la verdadera libertad. Allí no hay tristezas, ni dolor. Es la gracia prometida de los que esperan en Dios. Un día, en la cuna, tus papás te cantaron. Pero sé que a la llegada de la mansión eterna, te cantan los coros de los ángeles. Se alistan para recibirte con cantos de júbilo, y te dan la bienvenida a la familia celestial, donde, unido con los ángeles, elevarán alabanzas por toda una eternidad, al dador de la vida, donde todos tenemos que llegar, como Jesús nos lo prometió, que esta gracia podemos alcanzar. Te invitamos a que mandes a ofrecer eucaristías, y hagas oraciones, para que el alma de tu ser querido, salga pronto del estado de purificación, y tenga pronto la llegada triunfal, al coro celestial. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, víblanos del fuego eterno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Oración para desatar bendiciones Por tu amorosa preocupación por nosotros, Padre Celestial, y por la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesucristo, te imploro que extiendas tus bendiciones sobre mí y para todos mis parientes. Sana cualquier efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones paternas y maternas, para que tú prevengas estos efectos negativos en generaciones futuras de mi linaje. Simbólicamente, pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje, y entre cada generación paterna y materna. Te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesucristo purifique los lazos de sangre en el linaje de mi familia. Pon tus santos ángeles protectores en torno a nosotros y permite que el Arcángel Rafael, patrono de la sanación, administre tu divino poder a todos nosotros hasta en las áreas de enfermedades genéticas. Dale poder especial a los santos ángeles guardianes de los miembros de mi familia para sanar, proteger, guiar y alentarnos en todas nuestras necesidades. Deja que tu poder sanador se derrame en este mismo momento. Deja que continúe hasta que su soberanía lo permita. En nuestro linaje paterno y materno reemplaza, Señor, toda atadura con una bendita unión familiar. Permite una profunda unión contigo, Señor. Por el Espíritu Santo, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, permite que la familia de la Santísima Trinidad llene nuestra familia con su ternura, fervor y amor para que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese mismo amor en todas nuestras relaciones. En esta oración te invitamos a que incluyas todas tus necesidades y pide por aquellas personas de tu familia para que se fortalezca la unidad y la armonía. Corto y expulso por el poder de la sangre de Jesús, todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados, de cualquier fuente genética, espiritual y física que esté afectando a los miembros de esta familia. Te invito a que pongas y nombres aquellos miembros de tu familia que consideres sean liberados. Reclamo la preciosa sangre sobre sus vidas, sobre mi familia para que seamos protegidos de todo daño, herida, catástrofe, accidentes, calamidad, enfermedad o cualquier trampa del demonio. En el nombre de Cristo resucitado, rechazo, expulso, repudio, reprimo, toda fuerza oscura y permíteme, Señor, que cualquier fuerza negativa sea reemplazada por una bendición. Amén. Oración de acción de gracias. Querido Señor, quiero darte gracias por haberme permitido compartir bien nombre de la persona o personas que están en tu corazón y es el momento para dar gracias. En este instante vas a recordar los momentos felices que compartieron en familia o si es un amigo o una amiga también da gracias por él, por ella. porque solamente quedan esos recuerdos ahí en nuestro corazón. Dile al Señor por eso te alabo y te bendigo por las alegrías que me permitiste un día encontrarnos para compartir momentos familiares. Tú sabes Señor todos esos momentos pero sabemos y yo sé también Señor que está en un mejor sitio allí donde no hay tristeza ni dolor. Está, se nos adelantó esta persona y allí nos está esperando como tú le dijiste a David ya llegó el momento de que regrese a reunirse con los tuyos también quiero decirte Señor gracias porque un día también vamos a estar allí reunidos con todos los que han partido los que se han adelantado pero que nos están esperando va a ser una llegada cuando tú me tengas allí preparado que ya tienes esa morada y allí permaneceremos según tu plan felices gozosos este dolor que ha quedado sé que se convertirá en gozo por eso Señor ayúdame a saber entender los misterios sobrenaturales como tú dices ahí en el salmo 39 que en el momento que hemos sido engendrados ya tú estabas señalando el día de morir aunque no entendemos por qué esta persona se nos adelantó tú si lo entiendes Señor porque los planes tuyos son mejores que los de nosotros por eso gracias Señor día noveno María Margarita Margarita Ochena madre de San Juan Bosco murió en 1856 en agosto de 1860 el santo la encuentra no muy lejos del santuario de la consolata mientras él volvía al oratorio pero como vos aquí le dijo no habéis muerto estoy muerta pero vivo contestó Margarita y sois feliz muy feliz y entre otras cosas le preguntó si después de muerta había ido enseguida al paraíso Margarita contestó que no le preguntó también si Luis Comoyo Domingo Sabio y otros piadosos jovencitos gozaban ya el premio celestial ella contestó que sí finalmente le suplicó para que le hiciera conocer qué es lo que estaba gozando en el paraíso y le diera una prueba de su felicidad le hiciera probar una chispa de la misma Margarita entonces se mostró toda resplandeciente adornada de un vestido hermosísimo con un aspecto de majestad maravillosa y rodeada por un coro de ángeles ella se puso a cantar su canto de amor a Dios de una dulzura difícil de expresar iba directo al corazón lo llenaba y lo extasiaba nos atreveríamos a decir sin forzarlo parecía la armonía de mil voces que desde los bajos más profundos subían a los agudos más altos con una variedad de tonos y de diferencia de modulaciones con vibraciones más o menos fuertes y a veces imperceptibles combinadas con tanto arte delicadeza y acorde que formaban una armonía inefable el santo frente a esa melodía paradisiaca quedó tan estático que le pareció estar fuera de sí y ya no supo qué pedir o decir a su madre la cual antes de desaparecer le dijo te espero en el paraíso mis hermanos que han terminado esta novena en el último día quiero recomendarles que ojalá la compartan a personas que han perdido seres queridos para que en su casa hagan la novena esta es una novena bíblica para que ellos no se entristezcan tanto y para todos aquellos que tenían muchas dudas mis hermanitos yo sé que han quedado aclaradas que la novena no sea solamente por una vez al año sino cuando quieran orar por un ser querido que de pronto no saben en qué circunstancias se pueden encontrar tu oración tiene mucho poder ahora mis hermanitos el último día habla como la mamá de Don Bosco se le presenta y le muestra todas las bellezas de lo que es el paraíso allá cuando uno va pasa ya la eternidad el Señor dice que nos va a preparar una mansión imagínate una mansión en esta tierra eso tiene jardines tiene de todo sí es una mansión lo que llamamos mansión pero hay que tener en cuenta que el Señor no le gusta que uno esté invocando a los muertos porque como dice alguien los muertos hay que dejarlos quietos hay personas que pierden el tiempo y van a sitios que dicen no mire acá puede escuchar la voz de tu abuelo él le va a responder hermanito esos son demonios que remedan o imitan la voz del abuelo y le sacan un dineral que por escuchar y hablar con el abuelo o con el esposo eso es espiritismo mis hermanitos y eso es grave delante de Dios por eso cuando Saúl fue donde aquella bruja y le dice que le permitiera que trajeran a a Samuel que ya había muerto que quería hablar con él Samuel Dios le permitió a Samuel hablar con Saúl y le dice no me moleste déjame quieto si uno trata de tener comunicación con los demás allá estás molestando a esa persona está atormentando más bien esa al que ya está por ejemplo en el caso de Samuel que estaba en la presencia de Dios entonces Dios le dio esa concesión para mostrar que debemos dejar los santos quietos hay un dicho que dice dejen los santos quietos y es cierto allá ellos están en la presencia en la plenitud de la felicidad y por eso como Saúl por saber que quería Dios de él y buscó en lugar de serle fiel a Dios buscó fue una bruja Dios lo reprendió y Samuel le dice dentro de pocos días va a morir eso fue lo que le dijo Samuel él ya había muerto pero es uno de los pocos casos que habla la Biblia de personas que han muerto y que por impertinencia de de Saúl del rey Saúl Dios permitió traer ese mensaje a la tierra que nosotros no debemos invocar a los muertos pedirle sí nosotros podemos pedirle porque ellos tienen ese ministerio en el cielo pero invocarlos hermanitos eso es grave delante de Dios dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz, si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción para jurar a tu pueblo que la enfermedad. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz, si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción para curar para curar a tu pueblo de la enfermedad. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción para curar para curar a tu pueblo de la enfermedad. Felicitaciones por llegar al final de esta novena. Por tu fe y perseverancia, cuando lo consideres pertinente, puedes volver a hacer esta novena para pedir por aquellas personas que ya no están físicamente con nosotros, por su purificación y pronta llegada al cielo. Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio, sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo. Entonces, mis hermanitos, les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo. Las veces que tú consideres y especialmente cuando un ser querido muere, recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo, recomiéndelas a otras personas y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones. Son especialmente para momentos de duelo cuando alguien parte a la mejor vida, la vida de gozo. Por eso, mis hermanitos, no se entristezcan, lo contrario. Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá, cuando estemos en la presencia de Dios, que valió la pena tomar esa nueva vida y mientras tanto, cuando las almas del purgatorio salgan, si nosotros oramos por ellas, cuando lleguen a la plenitud, hermanitos, ellos van a interceder, se convierten en santos intercesores por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese trance. Ahora, mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico jucomin arroba gmail.com Una frasecita ahí en el comentario puede ser esta, Señor, gracias porque sabemos que un día tú nos tienes esa mansión gloriosa donde vamos a estar llenos de felicidad ahí en tu presencia. Compartan esta novena maravillosa bíblica a muchos otros porque ellos necesitan en algún momento de la vida qué bonito hacer esta novena bíblica con respaldo bíblico, hermanitos. Dar un me gusta en la manita izquierda y los dejo mis hermanitos con el Señor Jesús para que fortalezca su alma, su mente, su corazón y su espíritu. Que el Señor los bendiga, les habló Consuelo desde la Casa Oración Inmaculada, un abracito, los quiero mucho y cuente con mis oraciones. San Luis Yo venceré, si vas conmigo Señor, no teneré, si vas conmigo Señor, yo venceré, si vas conmigo Señor, no teneré, si vas conmigo Señor, yo venceré, danos tu fuerza, danos poder, para vencer las fuerzas del mar, danos tu gracia, danos tu sol, para curar a tu pueblo la enfermedad. Gracias por ver el video